Hola, hola, mis chicas y chicos Cosmo. Se los dije, el final de temporada de Keeping Up With The Kardashian, bueno, iba a estar más que candente y la verdad es que no ha defraudado a ninguno de sus fans. En un adelanto reciente publicado hace tan solo unas horas, podemos ver un poquito del material exclusivo del nuevo episodio del domingo y la verdad es que vale la pena dedicarle su tiempo. Es por esto que en Chicas Cosmo te presentamos. Esto fue lo que le dijo Kylie Jenner a Jordyn Woods cuando llorando le confesó la traición con Tristan Thompson. Bueno, la verdad es que hace tres meses que en todo el mundo se enteraba que la señorita Jordyn Woods había decidido involucrarse físicamente con el padre de la hija de Khloe Kardashian, creando con esto un gran escándalo y una inestabilidad en la familia Kardashian debido a que Jordyn era la mejor amiga de Kylie Jenner. Pero bueno, aunque esto pudiera ser escándalo del pasado, lo cierto es que justo en este momento los fans de todo el clan Kardashian están viviendo junto con estas chicas lo que realmente sucedió en esos momentos tan trágicos, por decirlo de alguna manera. Y así es como estamos viendo a través de su reality Keeping Up With The Kardashian cómo es que vivieron la noticia de la traición de Tristan Thompson con Jordyn Woods. En un nuevo avance publicado hace tan solo unas horas, se alcanza a ver cómo Khloe y Kim Kardashian, así como Kylie Jenner, discuten lo que está sucediendo entre Tristan y Jordyn y por qué todos en la familia están tan decepcionados de esta chica. Aquí se escucha primero a Khloe decir, Tristan, todos hemos sabido de lo que es capaz, mira lo que me hizo cuando tenía nueve meses de embarazo, sabía quién era, pero nunca en un millón de años pensé que Jordyn se atrevería a esto. Por su parte, Kim, quien también comparte sus sentimientos, comentó, nadie lo creyó cuando la historia llegó a la prensa, todo el mundo pensaba que era algo falso. Kylie, por su parte, confirmó que Jordyn misma le había dicho lo que había sucedido y aquí explicó, la llamé y ella realmente no me contó mucho, ella solo estaba llorando todo el tiempo y solo pude decirle, tengo miedo de ti ahora, ¿cómo fuiste capaz de despertarte a la mañana siguiente como si nada hubiera pasado con una sonrisa en tu rostro? Entonces casi le dije exactamente de lo que estamos hablando, no estabas pensando en True, ni en Khloe, ni en mí, solo estabas pensando en ti misma, mira lo que hiciste. Kylie agregó que las acciones de Jordyn afectaron a la familia y la afectaron a ella y que por eso se había convertido en un gran problema. Por su parte, la hermana mayor Kim Kardashian dijo realmente que era lo que le estaba afectando tanto de esta situación y para sorpresa de todos, sus palabras fueron las siguientes, la falta de remordimiento de Jordyn después del incidente es algo que no puedo superar, además no puedo creer que nunca haya dicho lo siento. Bueno, oh por Dios, les dije que esto iba a estar al rojo vivo, pues ahora ya sabes, si eres super mega fan del clan Kardashian o simplemente no quieres perderte como fue que estas chicas vivieron estos momentos tan incómodos en la relación de Khloe y Kardashian, bueno, ya sabes, no debes perderte el próximo capítulo de esta historia. Como siempre, espero que este video te haya gustado, le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Por el momento, esto es todo, les envío cariñosos saludos y muchísimos besitos faranduleros y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo, hasta la próxima.